Espero que lleguen súper bien a un vídeo de una broma a mi tío Javier y espero que les guste así que vamos a comenzar Mejor pondremos la primera Pon pausa Le mandamos la foto a mi tío y ya nos contestó Primero le mandamos los abuelos que dice así Le dijo que le donábamos, que lo ordenábamos en el cuarto y nosotros estábamos ordenando la ropa Parece un chupis Mami, no, mami, mami Nuestras mamás actuaron ahí, le dijimos que ahí hicieran como que nos iban a pegar y lo hicieron Mi tío se merece un Oscar porque lo hizo bien antes que mi mamá Ahí le mandamos la foto del tele, es una broma obviamente, no es de verdad Ya, luego ahí mandó un audio a la siguiente ¿Pero qué estaban haciendo con el televisor? es mi pregunta, oye, ¿qué estaban haciendo con el televisor? También yo no sabía Yo le mando un audio No, pero nada más en el cuarto, entonces nosotros estábamos A ustedes, pues si saben que el televisor está ahí, pues Como que si la ropa es livianita y no va a tropezar Si peor que el televisor está ahí en el, en el de ese soporte Si está ahí Amigos, es primera broma que estamos haciendo Si quieren que le hagan más broma a mi tío, pues denle un like ¡Like! ¿El botón de like? ¿El desenlace? Este, vamos, ya ahora sí ya vamos a decir No, no nos va a decir que es broma, le vamos a decir que A decir otra cosa, ¿ya? Ya yo mandé unos audio, entonces mi prima mandó el audio siguiente Y él mandó lo siguiente Bueno, yo solamente le digo eso Por mi lado y que le sigan dando palos hasta que, hasta que me paguen el televisor Nomás le digo Yo la puse por ordenar, no va a estar jugando con la ropa El pelo Ya lo sé, bro Ay, tienes el ánimo ahí en mi ropa Ay, no mames Nunca me puse en el toro No, no, no está en su casa Lloró de coraje, amigo, lloró de coraje Ay, qué boncion ¿Quién te contó? Mami ¿Quién te contó? Ameno ¿Quién te contó pues? No me pidió lesендó Cuidado, mirá Mari Esa nuestra tía Es nuestra tía La llamamos ¿Yo sé quién? o por favor, vete lo menos la peor posible porque mi mami y mi casa con mi peor no tienen que hablar contigo después va a llegar mi tío y nos van a dejar, bueno, hasta la almohada, pero mi mami se va a pegar, me va a quitar el teléfono después Mira, María Ángel Karim, te voy a dar una... Mira, no me paga el teléfono como sea, si no yo te quito el celular y lo vendo Bueno, nomás te estoy diciendo, pelada, ya ¿Esto que te has creído para hablar la espía? Ahí le mandó a mi mami un abrazo Vente y arreglamos, tú no puedes decirte que le vas a poner el teléfono, porque el teléfono es de la madre Así que un error lo puede cometer cualquiera Este día que me hizo caer televisor y si te lo hubiera dañado, está bien, alegríjate pues Igual nosotros no debes pasar, así que ven para acá y te lo damos ahorita que estamos con el día de mi boca no llegue Si tú no vienes no me vas a hacer con pendejada, que mañana que te tenga que pagar ¿Cuántos siguen en sus정이? No me gusta el teléfono, yo te he hecho con la papada Yo le pongo la επa, yo le pongo la tanda Allí, yo le pongo lacería Es que yo estoy dando una山ada, ella quiere presentarla Si Straight es unomics Pues bien, tengo él que me ha dañado Y cada él tiene que Mira, Mariangel Karim. Ya no me pagan el televisor como sea, sino yo te quito el celular. A ese perro no le den papaya porque ese perro lo juega y lo vende. Ya estamos aquí para... Ay, tengo mi corazón que me... ...a llamar a una videollamada y yo sabía que íbamos a decir a todos, porque como ya no quiere venir, ya nos corta. Espérate. Está llamando. Un triste ya. Vamos a decir que lo queremos tanto. Y no, no. Chau, Javier. Chau, Javier. Vean, Mariangel. Está mejor yendo la vida y vean... ¡Es una broma! ¡Es una broma! Igual ya sabes, ya Mariangel le dijo. Ya sabías, ya sabías. Se estaba tapando la boca. Se estaba tapando... Se estaba tapando... Bruno, no. Se estaba tapando... ¿Por qué? Si es una broma. Ya lloró. Sí, míralo. Míralo. Mariangel ya... Mariangel ya les dijo. Chau, chau. Sí, Mariangel le dijo. Esa es la casa... La casa de Carmen. No. No sabía, no sabía. No sabía. No sabía. Llámela, Mariangel. Llámela, Mariangel. Tía. Disculpa. Espérate. Póngala, póngala, Mariangel. Póngala, Mariangel. Dígame, tía. ¡Tía, la amamos! ¡ vieramoooos! ¡Bien! ¡Jajaja! 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 ¡Por ensuega! ¡Jaja! ¡Por ensuega, mi espinola! ¡PorPaul, por acá! ¡ Northern to the Moon! Pero tú tampoco te tienes que pasarlo con las cosas que nos hacen. igual duraste, FDP. ¡Bueno! وال empirical gur assassino. No, igual las voy a cagar. Ya, chao, bye bye. Ya terminó la broma, amiguitos, esto fue... Amamos a nuestra cómplice La amamos a Mari Bueno amigos esto fue todo por el video Espero que les haya gustado Y les vamos a seguir haciendo promes en mi video Javi Síganme en TikTok En Instagram Amamos a Mari también